hola a todos bienvenidos de nuevo a este canal tecno plus si sabemos que a veces elegir un nuevo smartphone es un poco difícil la tecnología avanza a pasos agigantados y encontrar el equilibrio perfecto entre prestaciones y presupuesto puede ser todo un desafío es por eso que en el vídeo de hoy vamos a explorar juntos los que para mí son los mejores teléfonos calidad precio para empezar el 2024 quédate que ya comenzamos empezamos nuestro recorrido con el impresionante infinix note 30 pro este teléfono ha venido ganando popularidad gracias a una combinación de características de alta gama a un precio asequible la pantalla de 6 con 7 pulgadas full hd plus que tiene una tasa de refresco de 120 hertz cuenta con tecnología de protección ocular y brillo de 900 nits ofrece una experiencia visual detallada y vibrante complementada por biseles ultra delgados y altavoces duales estéreo de sonido jbl equipado con el procesador helio g99 de 6 nanómetros de mediatek el teléfono brinda un rendimiento excepcional y puede manejar fluidamente una variedad de aplicaciones y juegos viene con una batería de 5000 miliamperios con carga rápida de 68 watts y carga inalámbrica de 15 watts que asegura una duración prolongada en cuanto al almacenamiento el infinix note 30 pro ofrece versiones con 8 gigas de ram y 256 gigas de almacenamiento interno y en cuanto a cámaras viene con una configuración de cámara frontal de 32 megapíxeles y tres cámaras traseras incluyendo un sensor principal de 108 megapíxeles uno macro de 2 megapíxeles y otro de profundidad de 2 megapíxeles respaldado por la inteligencia artificial que hace su sistema de cámaras una herramienta poderosa para capturar momentos inolvidables finalmente el infinix note 30 pro opera con la capa de personalización de infinix sobre android 13 en resumen este dispositivo ofrece un rendimiento sólido una experiencia visual envolvente y capacidades fotográficas avanzadas todo a un precio atractivo el siguiente teléfono es el opo reno 10 5g este dispositivo fusiona un diseño elegante con especificaciones de vanguardia llevando la experiencia del usuario a un nivel superior tiene una pantalla de 6 con 7 pulgadas que ofrece una experiencia visual envolvente con una resolución full h plus y una tasa de refresco de 120 hertz cuenta con un panel amoled que garantiza colores vibrantes contrastes nítidos y negros profundos con un brillo máximo de 800 nits disfrutarás de una visibilidad excepcional incluso en entornos exteriores impulsado por el potente procesador mediatek dimensity 7050 de ocho núcleos que ofrece un rendimiento ágil y eficiente este procesador está diseñado para manejar sin esfuerzo tareas de multitarea intensivas y ofrecer una experiencia fluida en todas las aplicaciones el apartado fotográfico es una verdadera joya con un conjunto de cámaras traseras que incluye un sensor principal de 64 megapíxeles un teleobjetivo de 32 megapíxeles y un ultra angular de 8 megapíxeles estarás preparado para capturar momentos en todo su esplendor además la cámara frontal de 32 megapíxeles ofrece selfies impresionantes las capacidades de vídeo son impresionantes con grabación en 4k a 30 cuadros por segundo y una variedad de modos desde fotos nocturnas hasta retratos fotos profesionales panorámicas vídeo con vista dual y mucho más la calidad de imagen ultra clara y el modo de altos píxeles elevan tu experiencia de captura nuevos niveles con una batería de 5000 miliamperios el opo reno 10 ofrece una autonomía excepcional además la carga rápida de 67 watts asegura que puedas recargar tu dispositivo rápidamente y volver a la acción con 8 gigas de ram y 256 gigas de almacenamiento interno el opo reno 10 ofrece espacio generoso para tus aplicaciones fotos y vídeo la capacidad de expansión mediante tarjeta de almacenamiento brinda aún más flexibilidad en resumen el opo reno 10 combina elegancia rendimiento y una experiencia fotográfica avanzada haciendo de una opción atractiva para aquellos que buscan lo último en tecnología móvil el siguiente teléfono es real mi 11 pro plus se presenta como un dispositivo que no sólo impresiona en el papel sino que también brinda una experiencia táctil y visual de alta gama desde el primer momento real me ha cuidado meticulosamente cada aspecto de este terminal proporcionando una sensación de calidad que normalmente asociaría con un dispositivo mucho más costoso desde el momento en que sacas el teléfono de la caja la sensación de tener un smartphone de alta gama es innegable cada detalle del diseño está cuidadosamente elaborado lo que refleja el compromiso de real me con la calidad y el estilo la pantalla nuevamente de 6 con 7 pulgadas ofrece una experiencia visual envolvente con una densidad de 394 píxeles por pulgada y una tasa de refresco de 120 hertz con un brillo máximo de 950 nits este panel amole garantiza colores vibrantes negros profundos y una nitidez excepcional el real mi 11 pro plus lleva la fotografía móvil a nuevas alturas con una configuración de cámaras traseras impresionante el sensor principal de 200 megapíxeles captura detalles asombrosos mientras que el gran angular de 8 megapíxeles y el macro de 2 megapíxeles ofrecen versatilidad en la captura de imágenes la cámara frontal de 32 megapíxeles asegura selfies nítidos y detallados equipado con el potente procesador mediatek dimensity 7050 el teléfono ofrece un rendimiento rápido y eficiente en todas las situaciones manejar aplicaciones exigentes juegos y multitareas una tarea fácil para este dispositivo la batería de 5000 miliamperios del real mi 11 pro plus proporciona una duración prolongada respaldada por una carga rápida asombrosa de 100 watts con esta capacidad puedes recargar tu dispositivo rápidamente y estar listo para el siguiente desafío real mi prioriza la seguridad con funciones como el lector de huellas en pantalla y nfc para una conectividad amplia y conveniente cuenta con una configuración impresionante de 12 gb de ram y 512 gigas de almacenamiento interno ofrece un espacio amplio para tus aplicaciones archivos y contenidos multimedia en resumen el real mi 11 pro plus no sólo ofrece especificaciones impresionantes sino que también brinda una experiencia tangible de lujo y calidad el siguiente teléfono es el samsung a 34 5g es una obra maestra que combina elegancia con un rendimiento excepcional desde su pantalla impresionante su potencia decente hasta su precio este dispositivo demuestra ser una opción atractiva para aquellos que buscan una experiencia móvil completa tiene una pantalla de 6 con 6 pulgadas ofrece una experiencia visual envolvente con resolución full hd plus y una paleta de 16 millones de colores con una tasa de refresco de 120 hertz y un panel super amoled este dispositivo brinda colores vibrantes negros profundos y una respuesta táctil fluida el sistema de cámaras traseras de este teléfono está diseñado para capturar momentos con detalle y claridad con una cámara principal de 48 megapíxeles un gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles tendrás la versatilidad necesaria para cualquier situación la cámara frontal de 13 megapíxeles asegura selfies nítidos y atractivos alimentado por el procesador mediatek dimensity 1080 el samsung a 34 5g ofrece un rendimiento eficiente y rápido este procesador garantiza una experiencia fluida al ejecutar aplicaciones exigentes navegar por la web y disfrutar de juegos inmersivos con una batería de 5000 miliamperios el teléfono ofrece una duración sólida para mantenerse al día con tu día a día ya sea que estés trabajando reproduciendo multimedia o navegando la batería confiable te respaldará el dispositivo cuenta con funciones de seguridad modernas como el lector de huellas en pantalla y nfc y algo muy bueno es que tiene certificado de resistencia al agua y al polvo con 8 gigas de ram y 256 gigas de almacenamiento interno ofrece un espacio generoso además brinda más flexibilidad con la posibilidad de expandirlo hasta un terabyte mediante una tarjeta de memoria micro sd en resumen el samsung a 34 5g fusiona un diseño elegante con un conjunto de características que elevan la experiencia del usuario el siguiente es el aclamado xiaomi poco f5 junto a su versión pro se erige como un contendiente fuerte en el mercado de la gama media buscando ofrecer a los usuarios una combinación excepcional de especificaciones y precio este dispositivo no sólo aspira a satisfacer las necesidades cotidianas sino que también pretende destacar en el competidor mercado de los teléfonos la pantalla de 6 con 67 pulgadas del poco f5 no sólo ofrece un amplio espacio visual sino que también cuenta con la robusta protección gorilla glass 5 la tasa de refresco de 120 hercios y el panel amolet aseguran una experiencia visual suave y colores vibrantes además el brillo de hasta 1000 nits garantiza una visibilidad excepcional incluso en condiciones de iluminación desafiantes la configuración de cámaras traseras del poco f5 encabezada por una lente principal de 64 megapíxeles ofrece versatilidad para capturar detalles impresionantes el gran angular de 8 megapíxeles y el macro de 2 megapíxeles complementan la experiencia fotográfica en la parte frontal la cámara de 16 megapíxeles garantiza selfies nítidos y atractivos además la capacidad de grabar en 4 camplí a las posibilidades creativas equipado con el potente procesador el snapdragon 7 plus de segunda generación el poco f5 ofrece un rendimiento eficiente y ágil este chip se asegura que puedas manejar sin problemas tareas intensivas juegos exigentes y multitarea la batería de 5000 miliamperios garantiza una duración sólida mientras que la carga rápida de 67 watts te permite recargar rápidamente y volver a la acción con características como nfc infrarrojos y capacidad dual sim el poco f5 abraza la conectividad moderna además altavoces estéreo huella lateral y la resistencia a salpicaduras con certificación ip 53 añaden valor y durabilidad al dispositivo este teléfono ofrece opciones de almacenamiento generosas con configuraciones de 8 o 12 gigas de ram y 256 gigas de almacenamiento interno opera con android 13 brindando la última versión del sistema operativo y acceso a las funciones más recientes de android en resumen el poco f5 se presenta como una opción integral con especificaciones impresionantes que abarcan desde una pantalla deslumbrante hasta un potente rendimiento y una duración de batería sólida el último teléfono que te presentaré es el increíble xiaomi redmi note 13 pro plus este celular redefine la experiencia en la gama media ofreciendo características dignas de dispositivos de gama alta y premium a un precio más accesible desde su deslumbrante pantalla hasta su rendimiento potente y duradero este dispositivo promete satisfacer las expectativas de los usuarios más exigentes la pantalla es 6 con 7 pulgadas del redmi note 13 pro plus no sólo es amplia sino que también está protegida por gorilla glass victus proporcionando resistencia contra arañazos y caídas con una tasa de refresco de 120 hercios un panel amoled curvo y un brillo excepcional de hasta 1800 nits esta pantalla ofrece una experiencia visual deslumbrante además la compatibilidad con dolby vision y hr 10 plus que garantiza una reproducción de contenido de alta calidad el teléfono destacan el apartado fotográfico con una cámara principal hecha por samsung de 200 megapíxeles con un zoom óptico por 4 y estabilización óptica complementan esta potente lente un gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles la cámara frontal de 16 megapíxeles garantiza selfies nítidos además la capacidad de grabación en 4 que amplía las posibilidades creativas equipado con el potente procesador mediatek dimensity 7200 ultra de 4 nanómetros el redmi note 13 pro plus ofrece un rendimiento eficiente y rápido este chips asegura que puedas ejecutar aplicaciones exigentes juegos intensivos y multitarea sin esfuerzo la batería de 5000 miliamperios proporciona una duración excepcional respaldada por una carga hiper rápida de 120 watts que permite recargar rápidamente y mantenerse en marcha sonido dolby acmas nfc infrarrojos y capacidad dual sim el dispositivo abraza la conectividad moderna la certificación ip68 contra agua y polvo agrega un nivel adicional de resistencia y durabilidad además el sensor de huellas en pantalla garantiza la seguridad de los datos el redmi note 13 pro plus ofrece opciones flexibles de almacenamiento con configuraciones de 8 y 12 gb de ram y 256 y 512 gb de almacenamiento interno con mi wii 14 basado en android 13 el dispositivo promete una experiencia de usuario intuitiva y actualizaciones regulares con tres actualizaciones de sistema operativo y cuatro años de parches de seguridad en resumen el redmi note 13 pro plus redefine la gama media al ofrecer un equilibrio perfecto entre potencia características premium y durabilidad todo esto a un precio irresistiblemente atractivo y eso fue todo amantes de la tecnología espero que hayan disfrutado explorando estos increíbles teléfonos desde pantallas deslumbrantes hasta cámaras poderosas y rendimiento imparable estos dispositivos han llevado la gama media nuevos niveles si te gustó este vídeo no olvides darle me gusta suscribirte para más contenido tecnológico emocionante por supuesto compartir tus comentarios cuál de estos teléfonos te ha cautivado más hay algún otro dispositivo que te gustaría que revisemos en el futuro gracias por unirte a nosotros en esta emocionante travesía tecnológica nos vemos en el próximo vídeo hasta luego